En el kirchnerismo hubo corrupción, ¿está? ¿Está claro? No hay duda, ¿eh? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? En el macrismo... Te lo estás riendo acá, eso es un títolo. No, 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 no. No, 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 no. Es una novedad, María del Marino. No, 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 no es irónico. No, 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 no es irónico. Que venga alguien y diga, Dios propio, hubo corrupción. Porra, hubo corrupción, perdoname, hubo corrupción. Felisa Michelli está condenada con la condena firme perdió la inocencia le destruyeron el principio de inocencia Jaime está condenado eso es corrupción, punto en el macrismo Felisa Michelli no es de Kirchner Felisa Michelli le agarró los bolsos del baño está hablando de la ministra de economía exacto, son dos cosas Lopesito Lopesito no hace falta pero no está condenado con varios no hace falta totalmente, ahora en el macrismo hay corrupción no podemos negarlo más allá de que todos gozan más allá de que todos gozan de esto que quiero explicar que es el principio de inocencia ¿qué es el principio de inocencia? es que todas las personas que puedan haber cometido un delito imputados de cualquier tipo de delito mientras no tengan una condena firme son inocentes se presume inocente vos sos inocente hasta que se debe vos sos inocente hasta que se demuestre lo contrario después si entramos de la letra fina de si hay una justicia primera, segunda o tercera instancia que te dice que sos culpable ahora ¿vos sos abogado? no, yo no soy abogado usted es mucho más hábil hay gente a la que yo no defendería jamás al tiempo que le roba a los pobres yo no defendería jamás a la vida al que le roba a un pibe al que le roba a un pibe a un comedor escolar donde hay que darle de comer a 500 pibes vos cobras por los 500 pibes le da de comer a 100 yo a ese no lo defiendo ni aunque sea el mejor abogado estás hablando del campeón no, 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 no estás hablando del campeón no, 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 no te importa el partido no me importa el partido no me importa el partido no me importa el partido pero para, para no me importa el partido yo soy el militar te importa ¿te importa la maestra que salió volando por el aire? obvio que sí Entonces, bueno, ¿a eso lo bancás a la desidia de este gobierno? Pero es que, perdón, ¿ese colegio está descuidado de más de este año? Sí o no. ¿Está descuidado de hace tres años que no tiene esa guía? No, no, claro que no, pero pará, pará. Hace tres años que no tiene el guía. Pero claro que yo a este gobierno le puedo reprochar un millón de cosas. Bueno, listo. Lo que no puedo entender es que le reprochen cosas, lo que no le reprochan nada a la anterior. Pues si vos me decís, no, si vos me decís, le reprochás a la anterior y también le reprochás a la anterior. Pero ¿cómo no le reprochás a la anterior? Vamos juntos, yo le reprochaba a los dos. Vamos juntos, le he reprochado a Cristina miles de veces, millones de situaciones, miles de veces. Le he reprochado como un juez como Bonadio puede seguir estando en la justicia cuando realmente se copia al rincón del vago, copia y pega, cuando no es el juez natural de la causa, cuando realmente Storneli se juntó con un periodista, que me parece fantástico el periodista en haber hecho la investigación, que se juntaron y después fue a la casa, que Storneli se lo llevó después a su propio despacho y que después de ahí armaron con un juez que no era el natural de la causa, esta causa. Mira vos. ¿Cómo armaron, Gregorio? No, 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 no. Hay más pruebas que... Hay más pruebas que... Hay algo que... No, no, pero hay algo... Escuchame una cosa. Seamos un poco, también, porque si no la gente en la casa se caga de risa. No, la gente tiene que saber la verdad. Se ríe la gente. No, no, no. La gente se ríe en la calle. No va ninguno en cana, son todos iguales, se cagan de rir. El Estado de Derecho que confiesa de haber pagado, tampoco vayan en cana. Y si se acogen a una cosa de arrepentidos. ¿Y eso te lo ven en la impunidad? En eso te lo van con, por lo menos mi generación, no le interesa la política. Hacía una encuesta en tu Instagram. Bueno, hacía una encuesta. ¿Cristina tiene que ir presa, sí o no? No, eso es una boludez. ¿Por qué? Porque es inocente. ¿Para los chicos? Porque es inocente. ¿Cómo es inocente si los bolsos le llegaban a ella? No, 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 no la difames porque te estás equivocando. No lo estoy difamando, lo que dicen ahí es lo que dicen los bolsos. No digas de Cristina Fernández de Cristian nada que no puedas probar. Porque lo que está diciendo es difamación, ¿ok? No le llegó ningún bolso. Cristina es inocente de todas las causas que se la acusan. Y ningún juez la pudo arrinconar contra la pared, ni uno. Y hoy goza del principio de inocencia. No, no, no le digas que le llegaba a los bolsos porque nunca ganó un bolso. Si querés pelear, peleamos. No, no tengo ganas de pelearme. Bueno, no, bueno, entonces es un problema tuyo. Pero tú que estás con Cristina. Que una persona que entra con 10 y se va con 10 millones, que solamente vive la función pública, ¿qué querés probar? ¿Querés creerme de la abogada exitosa? ¿Querés creerme de la abogada exitosa? Habla mal de la inteligencia, no de la mía. Si vos creés que ella es una abogada exitosa, habla mal de la inteligencia, no de la mía. No creo eso. Para mí es una hipótesis. Le llega a los bolsos. Hay que probarlo, hay que probarlo. Pará porque si no te vas a quemar vivo. Hay que probarlo, hay que probarlo. Sí, está bien. ¿Vos lo probaste? No, yo no te estoy... Yo no comprobar yo soy un tarado. Si no probaste, no hablé. Yo soy un papagayo. Yo sé lo que te digo, Gregorio. Porque es muy fácil hablar sin probar. Es muy fácil ensuciar como acabas de ensuciar. No se ensucia así a la gente. El honor de la gente y el valor de las palabras. ¿Ensucia qué? Un hotel que está vacío, que lo usaban para cualquier... Gregorio. ¿Querés que te hable del padre de Macri y Macri y todo empezó a hablar? Hablá del padre de lo que quiera. ¿Y para qué? No, no tengo ganas. ¿Vos te pensás que yo me paro en un hotel en otro? Yo no voy a ensuciar. Si en mi Twitter me dicen, eh, vos kirchnerista. Y después me dicen, eh, vos macrista. ¿Qué? Acá yo soy marianista en el sentido común. Yo no vine a ensuciar a Macri. Yo vine a defender a Cristina. Si vos decís que Cristina recibió los bolsos, probámelo. Yo no lo estoy diciendo, hijo. Probámelo o te comés el juicio. Yo no lo... A ver. Te comés el juicio. Bueno, así. La acabás de difamar. La acabás de difamar. ¿Qué es lo que está diciendo la causa? ¡Para! ¿Qué es lo que dice la causa de los cuadernos? ¿Qué cuadernos? Pero, ¿en qué cuaderno? ¿Dónde está el cuaderno? Esperá. ¿Qué tienes que dar? No, 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 no. No se aplica. Foto copia. Foto copia. Foto copia. Lo que Mariano está tratando de reflejar. Pero no, yo necesito, yo necesito traductores. No, pero te lo digo yo, lo digo yo por mí. No, qué buen decirte. Es, lo digo yo para donde ideológicamente estoy parado, un concepto generalizado que hay constantemente con respecto a los casos de corrupción, tanto del kirchnerismo, sobre todo el kirchnerismo porque cuando bastón dice nadie dice nada transmiten 24 horas por día los casos de corrupción de generismo hay un canal que transmite 24 horas por día es que no se puede creer no se puede creer estos 8 cuadros tampoco se puede creer el correo tampoco se puede creer el CSK no se puede creer no se puede creer a mi no me gusta que me insulten la inteligencia y menos en mi casa no me gusta que me insulten la inteligencia porque si no ya nos ponemos a hablar en otro tono no es que de repente yo pienso oh que corruptos no muchacho hay uno que entra con 10 y se va con 10 palos ¿qué hizo? ¿cómo haces? yo me rompo el orto hace 30 años en este medio empecé de asistente del asistente me pelo el culo trabajando ¿cómo hacen? que me cuenten cómo hacen y lo hacemos todos porque son geniales son geniales para los negocios cuéntenme y yo me pongo en un negocio que ellos ¿qué tienen? fábrica de pasta ¿qué tienen? ¿qué tienen supermercado? cuéntenme qué hacen para tener tanto dinero cajas con dólares en efectivo ¿cómo hacen? ¿casas gigantescas, factuosas, hoteles? cuéntenme y yo te juro cuentas afuera no, no, pará, pará él, pará, cuando digo eso cuentas afuera no sí no, más que el dinero también pero yo no estoy pero Gregorio ahí este yo no estoy defendiendo yo no soy militante yo voté al que me pareció pero yo no soy militante ¿sabes lo que le importa a la gente? a la gente le importa a la gente le importa que la maestra salió volando y pasó por arriba de un pozo flotando eso le importa a la gente la gente de esto se caga de risa dice otra vez otra vez esto no dimensiona que esa plata podría estar en hospital en ambulancia a la gente la gente se nos caga de risa en la cara a lo que hacemos todos estos temas la gente lo que le importa es llorar a la maestra a la directora que le daba la leche a la mañana y que no está más que tiene que dejar a los chicos en la casa entonces eso también es corrupción eso también es corrupción pero antes de la maestra antes de la maestra estuvo el ferrocarril con 11 también lo que pregunto es una cosa le quiero preguntar al doctor acá a propósito de todo lo que se está discutiendo partamos a la base Cristina es inocente te quiero hacer una pregunta es inocente pero nunca se dio cuenta de todo lo que estaban choreando al costado nunca vio nada raro nunca dijo vamos a investigar este porque este tenía 10 y tiene 200 no porque es ese cuadro político es súper inteligente o es cómplice o no es tan inteligente no hay si hay lectura o es cómplice y se lleva a los bolsos o no es tan inteligente como nosotros pensamos porque le pasaban los aviones los mirás por arriba y ya uy Mariano pero estás caliente pero acá dejadme que responda vos invitaste a la mesa vos querés ser el protagonista no, no quiero el protagonista no, no, al contrario dale vos si, por supuesto a mi Ventura me está preguntando algo concreto si se daba o no se daba cuenta de lo que sucedía en su gobierno el cual yo dije que el kirchnerismo tuvo actos de corrupción y tuvo corruptos dentro de su de lo que eran sus ministerios y de lo que fue su manejo durante 12 años en el poder no lo niego ahora ella era la presidenta de la nación si y tenía un montón de ministerios si que tuvo que ella eligió algunos cuando fue la segunda presidencia y que otros heredó de Néstor Kirchner cuando vos sos presidente de la nación existen instituciones esas instituciones son la CIGEM son la justicia es el consejo de la magistratura es en donde vos te apoyás como presidente de la nación cuando tenés miles y miles de personas a digamos a disposición en donde en donde vos confiás se entiende que vos confiás en los funcionarios que pone que vos ponés ahora si vos me preguntás como que es lo que sucedió con todo esto que vos grandielocuentemente yo grandielocuentemente hay 500 horas de televisión me decían a mí grandielocuentemente grandielocuentemente de que están las 24 horas todos los canales Gregorio que cosa ahora está Calcaterra en los canales también estamos hablando y empezamos hablando de eso por eso te digo pero estamos acabas de decir algo que no es cierto que hay que recibir los bolsos nosotros los ciudadanos a Calcaterra le podemos reprochar el 1% de lo que le podemos reprochar a los políticos son los que votamos y los que administran nuestro dinero porque Calcaterra es un empresario en definitiva como cualquier empresario hace su negocio y si va por izquierda que lo pague en la justicia como corresponde no lo pago no lo pago para ahí pero ahí no lo pago ahí salió no lo pago no lo pago no lo pago no lo pago pero si no cuando esté mañana va a estar 24 horas le van a querer que esté 6 días y pasa no le cabe una bala porque no le cabe una porque tampoco le cabe con la OCA del otro lado a Morir hace un informe extraordinario de los aportes de campaña y de acá dice no porque nosotros no hay una bala que le quepa ¿por qué no apoyamos a los tipos que hacen los informes? ¿por qué no apoyamos a Morir? ¿por qué no apoyamos a Cabot? ¿por qué no apoyamos a Cabot? ¿por qué no apoyamos? ¿me pueden escuchar un minuto en la cuestión que tiene que ver con lo jurídico? porque yo estoy de acuerdo en que tienen que ir todos presos los corruptos propios y ajenos la ideología que pueda tener uno y la ideología que pueda tener otro no estoy a favor de la corrupción no lo que pasa es que hay algunas cosas que se llaman estado de derecho que es el debido proceso ¿cómo te van a juzgar a vos? ¿cómo tienen que juzgar a Cristina? ¿cómo tienen que juzgar a ellos? yo repudio la foto descalzo de Vudú yo la repudio bueno bueno pero me dejás terminar porque la vez pasada te dije te gusta tener la última palabra déjamela tener a mí cuando estoy explicando algo de derecho lo único que te quiero pedir es esto es que se respete el estado de derecho de las personas que si hay un juez que no es el juez natural de la causa tiene que sortear la causa tiene que ir a un juez natural y que realmente tengamos una justicia coherente si dentro de esa justicia coherente logramos ver que hay corrupción y que Cristina tiene que pagar por alguno de los hechos que le imputan bienvenido sea que tenga un juicio oral y que sea condenada y si la pena es mayor a tres años que vaya a presa ahora que en el graph pongan las COI más K cuando en realidad estamos hablando de COI más K y de COI más M que en el graph pongan o que algún periodista de esta casa diga todo el tiempo y cuánto falta para que Cristina vaya a presa y qué más tenemos que esperar para que Cristina vaya a presa parece realmente un chico que está enfermo parece que está enfermo el que dijo que es la corrupción en la búsqueda es el fiscal Stornelli lo dijo oficialmente Néstor y Cristina representaban el caso de la corrupción de la corrupción de la corrupción de la corrupción caminando como él fue que dijo una frase pero hablando de lo político el lunes no tiene que declarar Cristina el lunes tiene que declarar ¿cree que ella se va a sentar y va a explicar esto mismo que está aplicando usted? no, va a tener que hablar lo que va a hacer eso seguramente se va a defender porque si a mí me acusan de algo se va a defender es un acto de defensa lo que va a hacer es seguramente entiendo yo va a hacer un escrito va a responder punto por punto lo que cree no, no lo va a hacer el doctor Beraldi la dirección penal la tiene el doctor Beraldi la dirección penal de la defensa de Cristina lo va a hacer él seguramente dejará el escrito es difícil ¿es que modificó un escrito que declarar? porque si vos sos inocente ¿por qué no responde? ¿por qué no se responde? no entiendo los que van y dejan escrito te juro no entiendo por qué está la posibilidad hay gente que no está capacitada realmente para hacerlo pero si vos estás dentro de un sistema que te permite a vos negarte a declarar vos viste la de la Constitución Nacional es clara dice que vos podés negarte a declarar sin que eso pueda ser usado en tu contra dice que vos podés dejar un escrito dice que vos podés declarar pero la idea es la idea es que como la dio sos tendencia en Twitter de Arbol ya te digo tendencia en Twitter de Arbol ya es ya sos tete Gregorio porque no me quiero pelearme con vos no, pero no, me siento mal no, Gregorio ¿estás jodiendo o no? te estoy jodiendo ah, sí ya te parecí para que se sienta mal este yo me la creí se tiene que cerrar el corralón para que se sienta mal no, yo te estoy jodiendo